Terminado de presentar el amparo, bajan los protagonistas ¿Cómo hace más de ustedes de la policía de la policía? ¿Eh? ¿El tema de ustedes, los pedientes que tenían la policía de la policía? Porque vos estabas ahí y te habían interesado, tipo ¿Ah, lo que teníamos? Sí, a la Poli que se hicieron Yo no, a Poli Ah, Poli A Poli No, 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 no No, no, no No, a mí no me llegaron Me llegaron a 40 en total La mayoría de Guadalupe y a Poli O sea, muchas veces que... Viste, bueno, este, Guadalupe es vos y Poli Si no, a mí, a mí no Fueron... No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!